Amigo Pablo Melillo Por saludarlo le escribo Y además con el motivo De encargarle un cojinillo Hace tiempo que no encillo Hoy ando en otro barullo Pero sería un orgullo El día que salga montado Que me luciera el recaudo El fin trabajo suyo Sé bien que tiene su ciencia Que hay que saber estaquearlo Y que para emprolijarlo Pondrá toda su experiencia Son sabiduría y paciencia Virtudes suyas paisano Yo más chambón que vaquiano Porciando algún potro crudo Lo quiero medio lanudo Pa' tener ante echar mano Tengo para desfilar Un recadito campero Y faltándome un buen cuero Sobrepuesto supe usar Mas si me llega a aceptar Este trabajo Melillo Aunque el pilcherio es sencillo Más que sencillo Más que sencillo es modesto Abandono el sobrepuesto Por lucir su cojinillo No es muy grande mi majada Pero hay de todo Bellón Y ayer aparté un capón Maniero pa' la alambrada Es como noche cerrada De renegrido el sotreta Y si el trabajo me acepta Será mi invitado de honor Pa' comer al asador El costillar con paleta Sé muy bien cómo trabaja Y por su ciencia campera Póngale el precio que quiera Que no voy a pedir rebaja No soy de sacar ventaja Ni de gastar un halago Y si con usted lo hago Es que en sus manos confío Reciba este verso mío Que ya va en parte de pago